Hola amigos, bienvenidos a otra edición más de Sesiones Ramónicas. Nos encontramos en el segmento cervecero del programa y vamos a revisar esta cerveza que es de la compañía Brewdog. Es una New England IPA. Es un subestilo de los IPAs que ya revisamos antes en un programa más de Sesiones Ramónicas. La compañía tiene sede en Escocia, aunque es una compañía multinacional, Brewdog produce varios estilos, entre Lagers y Ales. Una de las cervezas más vendidas en el Reino Unido es una cerveza de la compañía Brewdog. El estilo se llama Punk IPA. Año 2007. James y Martin abren la cervecería Brewdog en una sede industrial del norte de Escocia. Con la misión en mente de convertir a las personas en apasionados a la cerveza artesanal, como lo eran ellos mismos, iniciaron su proyecto. Ahora son más de 100 personas trabajando en la compañía y es una de las empresas de alimentos del Reino Unido con mayor crecimiento. Además, con el sello de Time como uno de los 100 mejores empleadores, la compañía se encuentra en un periodo de expansión internacional que parece no tener límites. Hasta un hotel en Ohio tienen y cuentan con planes para expanderse en China. En el año 2011, la compañía le entra el tema del crowdfunding y comienza a vender acciones. En el año 2016, la compañía da un paso muy importante. Comparte sus recetas y las publica. Hazy Jane es también un nombre muy apropiado para la cerveza, para el estilo, porque suena a Mary Jane, o sea, a marihuana. El lúpulo, elemento que caracteriza a las cervezas IPA, es una de las tres especies de plantas del género húmulos, de la familia de las canabacias, parientes cercanas del cannabis. Existe un canal que para nosotros los cerveceros es muy interesante y se llama Brewdog Network. En este canal podemos ver varios programas de la compañía relacionados con sus actividades, con sus recetas, sus estilos. Una New England IPA es un estilo de American IPA que presenta un intenso aroma y sabor de lúpulo centrado en frutas tropicales. Tiene un sabor seco y lleno hasta el punto de ser burmoso y tener un cuerpo más completo, un sabor más suave y un amargor menos percibido que las típicas IPA. Estas características se logran mediante una combinación de técnicas de preparación, que incluyen el uso de cepas particulares de levadura, momentos especiales para agregar los lúpulos y el ajuste de la química del agua. Es un estilo complejo y es difícil encontrar este estilo bien preparado en las cervezas pequeñas que todavía están comenzando, que todavía están desarrollando su estilo y dominando las técnicas de fabricación de cerveza. El estilo New England IPA es relativamente nuevo. Fue creado en Vermont, un estado en la región de Nueva Inglaterra del noroeste de los Estados Unidos, por eso el nombre de New England IPA. Es un estilo que tiene mucho éxito actualmente. Ha causado un gran revuelo en los Estados Unidos y en todo el mundo. Incluso en México es un estilo que está creciendo mucho con los cerveceros artesanales locales. Algunos afirman que este estilo está allanando el camino para el futuro de nuevas cervezas. Cervezas turbias, no filtradas, suaves, afrutadas y con un amargor ingeniosamente refinado. El estilo New England IPA apareció en el radar de los consumidores en las cervecerías de Estados Unidos alrededor del año 2011, pero no fue hasta después de que se publicaron las pautas del Programa de Certificación de Jueces de Cerveza del año 2015, que realmente explotó y se convirtió en uno de los estilos más buscados.